Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal de Tudounpoco, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos y muchas gracias por visitarnos aquí en este canal Bueno pues hoy venimos con un nuevo video tutorial de la lavadora en YouTube de un lavado poderoso el cual les vamos a enseñar aquí a como desarmar la tina para darle lo que es mantenimiento completamente esta lavadora contiene lo que es una función que se llama limpieza de tambor la cual al momento de seleccionar pues nos hace una limpieza para que así la lavadora por dentro de entre la tina interior y la tina exterior pues quede completamente limpia pero con el paso del tiempo se llega a llenar de lo que es sedimento y mugre y se llega a pegar alrededor de la tina lo cual ya es imposible para lo que es la lavadora quitarla con una sola lavada de tina aquí lo que les vamos a enseñar es vamos a desarmar todo para poder así nosotros darle mantenimiento completo por fuera a darle una lavada y para que ya vuelva a quedar como cuando la compramos nueva ok pero antes que nada y ya antes de aventarte a desarmar lo que es esta tina tenemos que contar con una herramienta la cual es esta que está acá y que contiene 4 plaquitas que tienen 4 medidas de tuerca las cuales vienen incorporadas en lo que es la tina cuando nosotros desarmamos la tina viene incorporada una tuerca que va pegada a la flecha de la transmisión de la lavadora entonces nosotros tenemos que contar con una tuerca para poder quitarla si no no la vamos a poder este quitar entonces lo que vamos a hacer a continuación es voy a dejar el enlace la descripción del vídeo aquella persona que se quiera aventar a hacer este tipo de trabajo le voy a dejar la dirección para que vaya y compre el mercado libre este tipo de piezas que se les va a vender en este aspecto pues es aquí con donde yo compré esta pieza para poder nosotros desarmar nuestra tina de lo que es la lavadora teniendo ya estas piezas ahora sí vamos a ver cómo desarmar todo esto incluso lo puedes llegar a ver aquí nada más comprar las piezas te vas bien te vas viendo más o menos cómo desarmarla y ya cuando las tengas ahora sí con toda la confianza a desarmarla que aquí en este canal te vamos a enseñar a cómo desarmar y a cómo armar para que así se te haga más fácil a ti la el mantenimiento de nuestra tina de la lavadora y bueno y antes que nada suscríbete a este canal campanita de notificaciones para que sigamos subiendo vídeos y sigamos ayudándote a ti con con las lavadoras que tengas en casa ok bueno amigos vamos con el vídeo ok amigos por principio de cuentas lo que vamos a hacer es vamos a retirar lo que es la manguera todo esto para que nos pueda dejar de empezar a desarmar vamos a retirar la manguera de desagüe ya que le quitamos la manguera de desagüe lo que vamos a hacer a continuación es vamos a retirar la tapita de acá después vamos a quitar la pieza de acá y eso lo vamos a hacer con lo que es un desarmador normal nada más siempre cuando empecemos a desarmar hay que poner todos los tornillos en su lugar o en un lugar para que no se nos lleguen a perder listo retiramos la tapa después de aquí que ya está la tapa retirada vamos a quitar esta parte de acá lo que vamos a hacer es esto bueno con un desarmador vamos a quitamos los seguros y quitamos la tapa y dejamos acá para que no se nos lleguen a perder lo que son los tornillos yo lo que llevo a hacer es esto se los vuelvo a incorporar para que así no se pierdan o dejarlos en un este en un recipiente para poderlos así que estén ahí esos que están acá vamos a ponerlos de este lado ok ya desarmamos ya destapamos acá y acá ahora aquí el detalle es quitar la parte de acá arriba quitarla toda completa para que así podamos quedarnos con lo que es la pura tina de adentro lo vamos a hacer así como esta parte que viene a continuación lo que hay que hacer es retirar esta parte de acá la cual nos va a servir para poder nosotros llegar a lo que es la tina completa ahora vamos a retirar este tornillo y este de acá estos dos y los vamos a poner acá aquí pasamos con un desarmador quitamos una tapadera quitamos la bota y quitamos los tornillos extralargos que tenemos de este lado vamos acá y con esta maravilla hacemos esto estas piecitas igual las guardamos en donde están nuestras bases listo ya está floja ahora vamos por el otro lado ahora por este lado es algo que tenemos muy importante ya que aquí tenemos la manguera del presostato y nuestra mangue y nuestro cable de alimentación eso lo tenemos que sacar todo así completo para que esta parte de acá salga como vamos a suponer que acá de este lado tenemos unos cables los cuales vienen incorporados aquí están en esta parte sacamos y vamos a desconectar de aquí las conexiones a veces no se puede con los guantes a veces no se puede con los guantes o no se puede con los guantes no se puede roger las pegas no se puede con ellos no se puede comenzar las Retiramos las conexiones Así Ya que tiramos las conexiones Vamos a desconectar lo que es nuestra tierra La que está acá Esta es nuestra tierra física Vamos a retirar esta Para que no esté conectada de este lado Aquí nos tiene el símbolo tierra física De la cual va a ser muy fácil Identificar al momento de armar Listo Ya están desconectados los cables Ya nada más falta la manguera del presostato Que está acá arriba Este paso es importante Ya que este viene incorporado aquí Aquí no está nuestra manguera del presostato La cual vamos a retirar Tenemos que Hacer esto Ahí está Sacamos Y aquí tenemos la conexión de nuestra manguera Quitamos aquí Y desconectamos nuestra manguera del presostato La cual la vamos a sacar por abajo Ok Y ya Teniendo nuestra manguera por abajo La sacamos Y la dejamos acá Ahí está Ahora Ya que desconectamos Todas esas piezas Ya que desconectamos todas esas piezas Lo que vamos a hacer a continuación es Ahí está Listo Ahora vamos a que retiramos nuestra tapadera Sacamos las cables por acá Si no, no va a estar Ya que desconectamos esas piezas Vamos a levantar por este lado Así Y vamos a sacar los cables Que están acá por fuera Las posiciones Hacia acá Ya que están por fuera Agarramos y Retiramos nuestra tapadera Y ahí está Llegamos a nuestra tina Que está expuesta ya Ahí está Como podemos ver Esta ya es nuestra tina La cual Viene aquí su disco giratorio Y vamos a seguir con lo que es Quitar nuestra Disco giratorio Para llegar a lo que es La tuerca que les comento Aquí lo que vamos a hacer Es con un desarmador plano Vamos a agarrar esto Lo tenemos acá Botamos nuestra tapa crómica La ponemos por acá Y ya llegamos aquí A esta parte de acá ¿Sí? Aquí llegamos a lo que es Una tuerca Que nosotros podemos Pasar a retirar Para poder sacar Lo que es nuestro disco Bueno amigos Pues para que nosotros Puedamos quitar Lo que es nuestro disco giratorio Tenemos que incorporar Una llave de 10 milímetros Con una extensión Como esta que está acá Y aquí en medio Vamos a hacer esto Para poder retirar Listo Esta es nuestra tuerca La cual viene incorporada A nuestro disco La ponemos por este lado Con unas pinzas como estas Vamos a agarrar Con unas pinzas así Vamos a generar Un pulso hacia arriba Para hacer esto ¿Ok? Es un solo golpe Para aquí Libere lo que son los seguros Ya que quitamos esto de acá Con un desarmador de cruz Vamos a hacer esto Para poder retirar Los tornillos Que tiene aquí Los cuales están sujetando El disco Y la base del disco Ahí está Ahora sí Sacamos Y es así como sacamos Esta pieza Que es base Y aquí lo que vamos a hacer A continuación Es un truquillo Que es este Lo vamos a poner así Vamos a amarrar El disco Así Y vamos a hacer una especie Así como de jaladera En donde quede Esta forma Este es con un alambre Requemado Así Más o menos así Tiene que quedar ¿Para qué? Para esto Fíjense nada más Como le hice Una especie Es como de agarradera Ok amigos Y como podemos ver Aquí en la gráfica Pues así es como Nosotros tenemos que tener Ya agarrado Lo que es el disco Como unas así Como agarraderas Así como lo estoy Tocando en estos momentos Para poderle meter Ya sea un Una Un pedazo de fierro Ya le voy a meter Lo que es Este Como se llama La matraca Para golpearlo Hacia arriba Para que pueda Este Expulsar Lo que es el disco Ahorita lo que vamos a hacer Es este Meterla Así como en estos momentos Y vamos a generar Una especie Así como de Golpeteos Así arriba Y es así Como nosotros Sacamos lo que es Este El disco Como se llama El plato giratorio El cual pues Este Sirve para lo que es Tallar lo que es la ropa Ok Bueno Vamos al siguiente plano Bueno amigos Es así como nosotros Quitamos lo que es el disco Y ya nada más Lo que vamos a hacer A continuación Vamos a seguir con Las siguientes partes Ahorita ya lo quitamos Y ya llegamos a la tuerca Que tenemos ahí abajo La cual les comentaba Al inicio del video Ok Bueno Vamos con lo siguiente Para seguir quitando Nuestra tina Ok amigos Aquí lo que vamos a hacer A continuación Es vamos a retirar Estos tornillos Que vemos a continuación De cruz Los vamos a retirar Para poder sacar Lo que es La tapadera Hacia arriba Entonces aquí Lo que vamos a Este Usar lo que es Es un desarmador de cruz El cual vamos a Retirar todo Por completo Para que así ya Podamos quitar Lo que es La tapadera De la base superior Ok Y aquí Por lo consiguiente Aquí es La tuerca Que vamos a quitar Aquí vamos a Poner lo que es El ¿Cómo se llama? La llave Para poder Desarmar Y poder Explosar Hacia arriba Por completo Y así ya Este Quitar Lo que es Nuestra tina Ok Bueno Esas son las llaves Que vamos a colocar Vamos a buscar Lo que es La medida De nuestra tuerca Para que así pueda Caber Y empezar Con lo que es La expulsión De la tuerca En este aspecto Lo que podemos Ver a continuación Es este Que nos vamos a Astar un poco De ayuda Para que podamos Abortar Esta tuerca Aquí está Vamos a Incorporarla Y así ya Sucesivamente Ahorita les vamos A enseñar Cómo Quitarla Ok Bueno amigos Vamos con esto Ok En estos momentos Lo que vamos a hacer Es con ayuda De una persona Lo que va a hacer Es va a agarrar La tina Para que nosotros Podamos así girar Y aflojar Lo que es la tuerca Ya que Este Como está muy Y apretada La tuerca Tiene que estar Agarrando la tina Para que así Nosotros Podamos Consecuentemente Sacar lo que es La tuerca Vamos a ir girando Como se pueden dar cuenta Nosotros adaptamos Esta pieza de aquí Para poder hacer Como una extensión Y así girar Por abajo Para poder así Sacar Lo que es Este La tuerca Vamos a ir quitándola Porque si está muy apretada Y hasta que salga Completamente Hacia arriba Si necesitas Su base Para que Ahí está Ahí está Ahora sí Bueno pues así Como ven Así se sale La pichita Sale pues Gracias Y es así Como sacamos La tuerca Si lo pueden ayudar Así como me hicieron Ahorita Mucho mejor Para que así Detenga la tina Y podamos retirar Lo que es La tuerca Como pueden ver Ahorita Para que nosotros Pudiéramos quitar esta Esta es la tuerca Le echamos Lo que es Afloja todo Lo dejamos un rato así Y le pusimos Lo que es La medida de la tuerca Ahí está En este aspecto Pues es la llave Como la pusimos Así Y yo lo que hice Fue Fue adaptar Esta pieza De aquí Como la vemos Para poder hacer esto Y generar la presión Con una varilla Y solamente así Pudimos sacarla Hay otras cuestiones Como para poder sacar Hay dados Grandes Extra largos Pero así Se puede sacar De manera correcta Fíjense nada más Y así es como se saca Ok Ahí está Ya sacamos la esta Y ahora sí ya Esta sí nos sirvió Y sacamos nuestra tuerca De lo que es la tina Ok Vamos al siguiente plano Vamos a Sacar también igual Una Una rondana Roldana plana De acero no oxidable Estas se usan Para que así no se Se lleguen a Este A oxidar Y lo que vamos a hacer A continuación Es pues literalmente Ya está todo Ya está floja Nuestra tina Y sacamos Nuestra tina De esta forma Así Y como podemos ver Esta es nuestra tina exterior La cual tenemos aquí Así Esta ya no la vamos a mover Como podemos ver Vamos a ver Aquí está Esta de aquí ya no la movemos Así nada más Le vamos a dar una limpieza En lo general Pues vamos a A limpiar todo esto Y la que nos interesa Es esta tina Que está acá De este lado La cual ahorita Vamos a ver Por qué se le debe De dar mantenimiento Para poder este Este Como se llama Para poder limpiarla Ok Vamos al siguiente plano Ok amigos Pues esta es nuestra tina La cual ya la quitamos Y ya Podemos ver Por fuera Como está lleno De De mugre De pelusa De todo lo que se le va Pegando Es por eso Que les comento Que luego hay veces Es imposible Con la limpieza De tambor Que tiene esta lavadora Pues que limpie Todo esto Por acá adentro Porque se llegan a pegar Como ya lo estamos Viendo a continuación También hay preguntas Que me están haciendo Para poder nosotros Quitar estas bases Y poderles dar mantenimiento Eso es lo que vamos a ir haciendo Poco a poco Porque todavía falta Desarmar lo que es La parte de acá arriba De nuestra tina Entonces aquí en este canal Lo que vamos a hacer Es vamos a A este A desarmar todo Por completo Para que así Podemos darle Una limpieza general De estas partes De acá Sacar todo Todo Y limpiarla Bien 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 Como debe de ser Para este Para darle su mantenimiento Completo Ahora si Por fuera Ok Fíjense nada más Como esto está lleno Y atorado Por lo que son Las bases de acá Vamos a quitar esto Vamos a desarmar Para poder seguir Con nuestro desarme Ok Aquí lo que vamos a hacer A continuación es Vamos a ver Si tiene alguna especie Así como de Como de seguimiento No Pero Más o menos Darle una Así como tipo Guía En donde nosotros Vamos a A ver por donde va O si no Con un marcador Vamos a marcar Así para que Nosotros no Pierdamos Lo que es la posición De lo que es La base de arriba Y lo que es Nuestra tina Este exterior Ok Marcamos Y empezamos A desarmar La tapadera De arriba De nuestro tambor Ok Y aquí lo que vamos a hacer Aquí Nos lleva a usar Lo que es un pequeño Barniz De los que vendemos Y vamos a marcar Tantito así Nada más Con una rayita Y acá abajo También Este es barniz Y este Para que se quite Pues si Este se quita Solamente con acetona Entonces ya marcamos Y así ya nosotros Dejamos que se seque un poco Vamos a ir desarmando La parte de acá afuera Para poder así Seguir con nuestro Desarme Completo Ok Aquí lo que vamos a hacer Va a ser una matraquita Pequeña Con una extensión Y un dado Extra largo De 5.16 Para que podamos Nosotros retirar Lo que es Nuestros tornillos De igual forma Con este A ver si podemos Y Aquí Ah mire Ya vieron Esta es una base Que tiene agua Por dentro Ah Pero está sellada Y no se puede salir A ver Ya vieron Este es lo que Luego a veces Escuchan las lavadoras Cuando las mueves Que piensan que es agua Este arillo Está lleno de agua Por dentro Y está sellado Haciendo un peso Para que no sea tan frágil Y un contrapeso Órale Pues este es otro Nuevo Ya ven Esto es lo que se llega A escuchar en las lavadoras Cuando uno las mueve Que piensan que todavía Tiene agua dentro Y no Sino que es esta parte De aquí Ok Lo dejamos de este lado Pues aquí tenemos Nuestras portabases De portafiltros Los cuales Estos pues ya están acá Y según esto Acá tenemos Unos tornillos Que viene de la supresión De acá abajo No nos vamos a meter Con esto Simplemente va a ser Esta de acá Para poder darle mantenimiento Vamos a tratar de sacar Estas para poder Pocarlas Poco a poco Y así ya Este genera Una especie De limpieza general Aquí está Y listo amigos Es así como retiramos Estas bases de acá Ok Vamos a ponerlas En su lugar Y es que todo esto es Un mantenimiento Que se le da a la tina Para que así Quitemos todas las pelusas Que se quedan dentro De todas las orillas Aquí integradas Esta es la otra Listo Pues aquí como podemos ver Se salen así Tienen sus basecitas Tienen sus seguros Se mete Y se hace hacia abajo ¿Vale? Y así es Ya está la sortina Completamente suelta Aquí pues es por demás Este ¿Qué se llama? Desarmar Porque este Pues es la estrella La puedes quitar Se quita Es la base de abajo Que es de De aluminio ¿Sí? O plástico Creo que es plástico Creo que sí es plástico Es plástico Y este Si quisiéramos desarmar todo Pues quitamos de aquí Todos los tornillos Pero este Sería por demás Porque aquí Está bien sellado ¿Sí? Y nada más sería Quitar todo este sedimento De todo esta pelusa Que nos mantiene Sucia la lavadora ¿Ok? Por eso es que les digo Que este No es Impactible Nada más con el puro lavado normal Sino que tenemos que darle Una limpieza Pero si tienes la herramienta Pues lo podemos ir haciendo Poco a poco Para ir Este Dándole mantenimiento A nuestra tina ¿Ok? Bueno Vamos a hacer una cosa Aquí para no hacer Tan grande el video Lógicamente Que todo esto Lo vamos a lavar Vamos a lavar Todo Completamente Y ya cuando Estén todas las piezas Limpias Me van a acompañar Para así Empezar a volver a armar ¿Ok? Bueno amigos Vamos con el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!